Pequeño pero grande, hablamos de... Jonathan Chávez, me gusta esa mujer Me gusta esa mujer, pero esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puede evitar que quiero ver Porque es tan bonita, es toda belleza Puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan segura que se ha dado cuenta Que la miro de pieza a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas Me gusta esa mujer, pero esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puede evitar que quiero ver Porque es tan bonita, es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan segura que se ha dado cuenta Que la miro de pieza a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas No la descuides Porque puede enamorarla Ay, nunca olvides De que tienes que mimar Dios, Dios perdone Mi petado por desearla Si se supone De que yo no debo amarla No la descuides Porque puede enamorarla Ay, nunca olvides De que tienes que mimarla Dios, perdone Mi petado por desearla Si se supone De que yo no debo amarla Me gusta esa mujer, pero esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena Me gusta esa mujer, pero esta pena Siento que me habla mi alma Con su presencia Me lo empezamos a ver Que ese caso de pecado vale la pena De que yo no debo amarla Muy quelcon Que ese caso de pecado vale la pena No sé si se supone Que esa mujer, que una mujer Quase que yo no debo amarla No sé si no debo amarla No sé si se supone Oye si se supone ¡Pues de que yo no debo amarla Que ese caso de pecado vale la pena ¡Gracias! 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 ¡Venga, el aplauso, Chondela! ¡Bien, aplausos para él, acompañado del concurso Club Alcérrez de Vitorio Vergara! Bien amigos y nos vamos rápidamente A unos consejos comerciales Porque el verano se vive mejor Con Atlas Cortesía de Sony Music Repartiendo nuestra compañera Ana Cibaute Cortesía de Sony Music